Nosotros estamos conectados con todo el universo. Nosotros somos un microuniverso y sobre todo de nosotros hay otros mundos también que son unos universos. Entonces todo va así, compaginado. Nosotros en verdad, nosotros no estamos sueltos. Nosotros estamos ligados con todo el mundo. Un pecho preparado y el vida va a daros. Asista con nosotros. Un pecho. 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 Gracias por ver el video.